Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Danilo Montero Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Anunciaremos al mundo Su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo Somos un pueblo especial Muy especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Si Señor Anunciaremos Tu amor Y tu verdad Amén